Bienvenida a comunidad de YouTube a un nuevo vídeo de clases de charango. Hoy vamos a ver un clásico francés, llevado al charango por supuesto, La tendrés, que significa la ternura. Es una canción hermosa que tiene una melodía súper simple pero contundente, una armonía que fluye muy bien con esa armonía, con esa melodía, perdón, está muy bien compuesta, así que espero que la disfruten. Vamos a ver una versión de Los Guarachas. Es una banda que la verdad no encontré mucho, solo encontré un vídeo en YouTube Así que si tienen información sobre esta banda, por favor háganmela llegar, que me gusta difundir este tipo de músicas. Hicieron una versión medio bailecito de la canción, así que me súper interesa para que la veamos. Vamos a ver todo lo que toque el charanguista y sus detalles más mínimos. Quiero comentarles también que este vídeo es solo una parte de toda la tanda de vídeos que hice sobre esta canción. La pueden encontrar en Patreon. En Patreon van a encontrar la versión original tocada para charango, la melodía original, la melodía en pares, vista todo en pasos, opciones de rasgueo, después otra versión de Los Guarachas pero que el charanguista toque todas las melodías y no lo que está grabado solamente. Todas esas cosas aparecen en Patreon. Por eso siempre los y las invito a pasar a Patreon, a ver de qué se trata porque es una forma de estudiar mucho más completa que lo que hay acá en YouTube. Mucho más completa, mucho más ordenada, con tutorías personalizadas. Por eso siempre insisto que pasen, vean, vayan y aprendan de una mejor manera lo que es este hermoso instrumento que es el charango. Así que sin más, vamos al plano corto donde vamos a tocar la tendrés de Ruxi Giraud, de la versión de Los Guarachas. Y después vamos a ver detenidamente qué es lo que toca el charanguista. ¡Gracias! 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 La introducción de la canción de la tendrés, de la versión de Los Guarachas, es una introducción típica de un bailecito, digamos. Entonces lo que hacen es hacer la misma vuelta de siempre sobre la menor, que la vuelta es Sol 7, Do mayor, Mi 7, La menor. Repite, Sol 7, Do, Mi 7, y después del final que hace La, Mi 7, La, Mi 7, La. Ahora, el arpegio que utiliza el charanguista es un arpegio que va modificándose compás a compás. En vez de elegir un mismo arpegio y tocarlo toda la vuelta, que es lo que suele hacerse, él va modificando levemente cada compás el arpegio. Entonces, vamos a jugar un poquito con eso. Primer compás en el Sol 7, el arpegio que hace es 5, 2, 4, 1, 4, 2. Tenemos que pensar que está en 3 cuartos, entonces 1, 2, 3. Taca, 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 taca. Si no, también lo podemos pensar en 6 octavos, que es taca, 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 taca. Por ahora vamos a hacerlo en 3. 1, 3. Ahora, el Do mayor lo que hace es hacer el arpegio es 4, 2, 4, o sea, cambia la primera nota en el 5 por la cuarta cuerda. Entonces hace 3, 2, 2, 2, 4, 2, 4. Ahora hace una apoyatura del Sol de la primera cuerda hacia el Mi. Hace un pull off. Toca el Sol y con el dedo hacen un tiro negando de la cuerda para que suene el Mi al aire. Después 4, 2. Pero ¿qué pasa? Además de esa apoyatura que estábamos haciendo, esa última nota en vez de ser un Do es un Si, o sea, adelanta el compás anterior. O sea, adelanta el Si que va a caer después en el Mi. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que adelantar la posición. Y después cae el Mi del compás siguiente. Ojo con eso. ¿Cómo practicar esto? Primero siempre conviene practicarlo sin la apoyatura. Entonces sería 4, 2, 4, 1, 4, 2. Sin el Sol, sin la apoyatura. Una vez que eso les sale, empiezan a hacer la apoyatura. ¿Por qué? Porque la apoyatura, como lo dice el nombre, apoya la nota siguiente. Entonces, no es tan importante. Es un embellecimiento. Entonces tiene que sonar primero sin la apoyatura. Si suena el ritmo sin la apoyatura, después la agregamos. Sin la apoyatura suena... Perdón. Y con la apoyatura... O sea, no tenemos que perder el ritmo de la mano derecha por hacer la apoyatura en la izquierda. Después, tercer compás. Hace 3, 5, 2, 4, 2, 5. Y el último compás de la vuelta, el La menor, hace 5, 2, 4, 1, 4, 2. Igual que el primer compás, en el Sol, mismo arpegio. Entonces, voy a hacer eso bien lento. Vamos a hacer 80 los primeros cuatro compases. 1, 2, y... Y ahí ya más o menos tienen la vuelta. En la segunda vuelta, en el compás 5, el Sol, agrega una pequeña apoyatura que en realidad yo la noté porque es lo que toca, pero probablemente la pueden omitir. Que es básicamente hacer un slide del Si, de la segunda cuerda del Sol, en el Sol ahí, del Si, ir al Do anticipadamente del compás siguiente. Entonces sería... Entonces, como que adelantamos el Do en la última nota del compás. En vez de eso... Pero con una pequeña slide. Entonces, la apoyatura, lo mismo que decíamos antes. Primero lo hacen sin la apoyatura, ahora con... Y ahí ya caen después con el Do del siguiente compás. En la cuarta cuerda. Esa es la única diferencia. Y el final, en el compás 8, 9 y 10, lo que hace es caer con el La en la quinta cuerda, 2, y en el tercer pulso hacer Mi7 la posición, pero vamos a tocar tercer y quinta juntas y la segunda cuerda en el Si. Entonces queda... 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, y después empieza la melodía. Ahora hacemos 80 a los 8, toda la introducción hasta el compás 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2 porque es como un leve embellecimiento pero si lo quieren practicar es lo que está sonando en la grabación ahora lo vamos a hacer un poco más rápido acuérdense ustedes vayan paso a paso en la velocidad yo a modo de ejemplo voy a ir va a saltar 30 puntos vamos a ir a 110 ahora 1 2 3 1 2 140 1 2 3 1 2 y y después ya en 160 sería la grabación original lo que vamos a hacer ahora es ir hacia la melodía la melodía como ya vieron en la melodía original que vimos en patreon tenemos la caída en la tierra del siguiente compás compás 11 pero lo que hacen los barachas es el charanguista lo adelanta la melodía en una corchea entonces se entran a cruza entonces sería 1 2 3 y en el y del 3 en la mitad del pulso 3 entra la melodía haciendo una corchea ligada a otra corchea entonces queda como una negra 1 2 3 está 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 eso sería la rítmica 1 2 3 ok es fa la 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 melodía sol si y después la do y después en negra se hace después del lado vuelve al fa la compás trastes 5 1 y 4 y después hace la melodía en una sola cuerda y va intercalando una nota y después el par entonces de do sol si después la sola nota y después mi sol en el 3 y 4 y después cae en el compás 14 con mi do al aire y después agrega de relleno que no es parte de la melodía do mi do mi en los dos pulsos que siguen puede tocar bien lento en 80 la melodía del compás 10 o sea la anacruza del compás 11 digamos hasta el compás 14 1 2 3 1 2 3 bien es importante notar que él juega entre lo que es la melodía en pares y hace algunas notas impares porque porque hablando un poco en vez de ser todo todo tan duro suena hablando un poquito y eso ayuda bastante después en el compás 15 tenemos la misma melodía una dos dos notas dos grados más abajo y hacemos o sea ta 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 dos corcheas silencio corchea corchea perdón dos corcheas silencio corchea negra y después una corchea para ir al siguiente compás después sol la fa todo con notas solas y no en pares después hace fa la juntos yo pongo ahí una pequeña apoyatura porque no cae con las dos notas juntas es un pequeño y te que es atrasar las notas la caída con los dedos hacer uno y dos separados y de lo mismo después en el siguiente compás hace mi sol sostenido ojo sol sostenido porque el acorde es mi7 en mi7 tiene sol sostenido entonces cae con el contraste cuatro en uno y cuatro mi sol sostenido después mi con una sola nota perdón si re y después lado lo mismo que hace un pequeño disminuendo en cuanto a la intencionalidad no se hace vamos a hacerlo en 80 esos cuatro compases 1 2 3 1 2 y bien siguiente parte la melodía la hace la la guitarra y acompañamos con el charango el charango vamos a acompañar haciendo tenemos re menor y mi7 el mi7 se cae en el pulso 3 del tres cuartos entonces tenemos dos pulsos de re un pulso de mi7 y después el siguiente compás la menor la rítmica que yo propongo que es la que más o menos se escucha en la grabación casi siempre la modificando a veces pero como para que tengan una idea es siempre abajo arriba en las corcheas abajo solo en las negras entonces tenemos abajo arriba abajo arriba abajo arriba en mi7 la menor abajo abajo arriba abajo entonces está ta... cha... ta... 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 tenemos en cuenta que en el segundo pulso yo hago un chasquido Ese chasquido es bien despacito, bien leve Nada de caer con un pulso súper fuerte Vamos a hacerlo en negro 80 1, 2, 3 1, 2, y Y después viene la salida de la parte A Digamos que lo que hace es hacer en negras Fa, la, trastes 5, 1 y 4 Mi, Sol, trastes 3 y 4 Re, Fa, en trastes 1 y 2 Y Do, Mi al aire Que ocupa todo el compás, una blanca con punto Entonces queda 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok, y el siguiente compás responde haciendo silencio de corchea en la tierra Tres corcheas, negra y blanca con punto Y eso suena 2, 3, 1 Ta, 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 ta Entonces lo hacemos en corcheas Lo hacemos en negra 80 1, 2, 3 Ahora vamos a hacerlo en 80 Toda la sección del compás 23 Hasta el compás 30 Que es toda la salida Tengan en cuenta que los primeros 4 compases Del 23, 24, 25, 26 Son iguales a los siguientes 4 1, 2, y 2, 3 1 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 Bien Parte B la melodía la hace la quena Entonces nosotros acompañamos La ritmica que yo puse es el ritmo básico Que es abajo, abajo, arriba, abajo Y los acordes son Do Sol 7 Do Sol 7 Después hace lo mismo Pero haciendo la menor Mi 7 La menor Y ahora se queda 4 compases en mi 7 Donde en el cuarto compás En vez de seguir con el ritmo Caemos con el acorde Para prepararnos para hacer la melodía de nuevo ¿Ok? Vamos a tocar eso en 80 1 2 Y 1 2 3 Caemos 1, 2, y Y entra con la melodía Recuerden Estamos haciendo el 80 Que es casi la mitad de la velocidad Que lo está haciendo en la grabación ¿Por qué es esto? Porque es importante incorporar los ritmos Siempre haciéndolos lentos Y la velocidad viene a poquito después Sean pacientes con la velocidad Es como uno de los consejos más útiles Que les puedo dar siempre Bien La siguiente sección Que repite la parte A Es igual a la parte A Que ya vimos Con algunos detallitos distintos Por ejemplo Al principio En vez de caer Solo con las notas Las dos notas del par Hace un pequeño trino Con los tres dedos Hace 1, 2, 3 Esto se toca bien rápido A veces se hace con 2 A veces con 3 Con 3 dedos 1, 2, 3 O 1, 2 Como prefieran ¿Ok? Esa es la única diferencia En ese compás Después en el compás 43 Tenemos la melodía solo a una voz Que hace Do, La, Do Y después todo en pares ¿Qué es lo que yo creo que hacía el charanguista Cuando lo tocaba en vivo? Era jugar Improvisar entre una y otra Entonces por eso es que En una aparecen algunas notas en pares Y otras no Y en la segunda Otra sí Y va cambiando Entonces la idea es que Ustedes puedan aprender La melodía en pares Y la melodía en una voz Y puedan empezar a jugar Entre ambas Eso le va a dar un toque Un tono distinto A hacer todo en pares No va a ser tan duro Como les decía antes Después Bueno Volviendo a la partitura En el compás 50 Otra vez hace el rasgueo Porque la melodía La hace la guitarra La salida del compás 54 Es igual A diferencia Pongo alguna apoyatura Pequeña en la partitura Para que hagan este juego Que les decía antes Pero el resto es todo igual Bien En la parte final Lo que hace es Hace una última A Donde la melodía La hace la quena Entonces nosotros Vamos a acompañar con acordes Antes de seguir con el video Les quiero decir Que si quieren ver Las opciones de rasgueo Todas las opciones Y cómo practicarlas Y cómo trabajarlas En la canción Pueden entrar a Patreon Donde hay un video Exclusivo de eso Lo mismo que videos De donde vemos La melodía original En una voz Y en pares Y la practicamos De muchas formas distintas Terminamos el corte comercial Y seguimos con el final De la canción Donde La parte A Lo que hacemos Es tocar con los rasgueos Acompañando Con las diferentes variantes De rasgueos Que querramos hacer Y al final Otra vez Hacemos la melodía Sobre Fa Fa La Mi Sol Re Fa Mi Igual que en las partes anteriores La única diferencia Es que al final de todo En vez de caer Con el lado Vamos a dejar un silencio Que toda la banda deja Y vamos a caer Con un pequeño trémolo De dedos Puede ser bien suave En la yema del dedo O con la uña un poquito O simplemente Con el acorde Entonces quedaría Un Dos Tres Dos Tres Un Dos Tres Dos Tres Un Simplemente eso Espero que lo hayan disfrutado Como siempre Pasen al Patreon Donde van a ver Esta canción Y muchas más Vista en pasos Aprendiéndola detenidamente En diferentes versiones Diferentes opciones de rasgueo Diferentes herramientas Que los van a hacer mejores Charanguistas Y mejores músicos Así que acuérdense Patreon.com Clases de Charango Me sirve un montón Que se sumen a esa comunidad Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!